Peleaba el cocho, queda el caragol, tirada al Brian, al Brian, va, va, por el primera, por la segunda, por la tercera, se metió en el arco, se lleva, que se va, que se va, que se va. ¡Gol! 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 La tiró al medio, venía tocando bocina, de arrastra, la tocó para mandarle al fondo de la espiona, en catorce, al Uruguay, al Uruguay, Uruguay, Uruguay 1, Bolivia 0. Pero démosle un punto también a vecino La pelota que trancó en el medio Quedó tirado vecino Pero la pelota fue para adelante Y después se la dieron a Brian Que entró a correr Que la pelota parecía que se abría Pero él entró a correr Y la agarró y encaró Y lo miró de frente al boliviano Le hizo una finta y lo dejó regalado La tiró hacia el medio Y apareció el cojo El que tiene que aparecer El de nuevo Berlín El que lleva la 10 en la espalda Para dar tranquilidad Uruguay gana 1 por 0 y está bien Su atención por favor Le van a buscar el primero Al Ampe A ver si no pone a nadie El Ampe en el primer palo Suena gol A ver ayúdenme ¿Quién es el que le va a pegar En el equipo uruguayo? Ojos con ese tiro libre El pájaro Valverde Voló, voló, voló El pájaro te pedía que volara Voló, voló, voló No, 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 déjelo que vuela el pájaro En media hora El pajarito Valverde La metió en el trampero ¡Gana Uruguay! ¡Gana Uruguay! Uruguayo Bolivia 0 El pájaro El pájaro Voló ¡Voló! El pájaro canta Y lo que canta es gol Qué bien que le pegaste pájaro Qué rastrera fue Te pensé que iba a ir al primer palo Mi hija Rastrera y al segundo Ampe la miró Y cuando Quiso acordar No ya estabas corriendo Para gritar gol Pero mirá Atención Capaz que tenés que decir que no Morales Acá se viene Brian Brian que encara Brian que va Tojo a Valverde Tojo ahí Piquereza ¡Al medio! ¡Gol! 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 ¡En cada gol! ¡En cada gol! ¡En cada gol! ¡Gol! 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 ¡De Uruguay! ¡Apareció el cana gol! ¡Al minuto del segundo tiempo! ¡Lito el pollo! ¡Pelada la gallina! ¡El cana gol por el tercero! ¡Uruguay 3! ¡Bolivia 0! ¡Bolivia 0! ¡Bolivia 0! ¡Gol! 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 ¡Gol que no comemos! ¡Por favor! ¡Qué gol que no comemos! Marcelo Morena Martín a los 14 del segundo tiempo pone el 3 a 1 en el partido para creer Cardenal es que es inexplicable lo que acaba de pasar es inentendible lo que nos pasa no lo podemos comer este gol Bolivia se pone 3 a 1 innecesario pasar por esto va tirando la pelota para Brian Rodríguez Rodríguez, Rodríguez, que va Rodríguez en cara le pasa por atrás Piquérez, Brian tiró por el medio va tirando, gol para Brian es penal penal, 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 penal penal, penal, penal penal, penal, penal penal para Uruguay tan claro como innecesario tan claro como que ese penal un profesional no lo puede hacer bien tendrá que haber un cambio muy grande, pero para mí lo de Brian Rodríguez hoy ha tocado ribetes importantísimos bien a ver quién es el que le va a pegar el equipo un malo un malo al penal creo que el propio Brian se rasca esta se rasca esta así le va a pegar igual en Cumba hizo cosa del pariente y no son las 12 le va a pegar el cocho su atención por favor es el cocho o es Valverde a ver quién le va a pegar allí en Converde la tiene el cocho allí al costado se hace el dolor dice a los bolivianos agarren la pelota no hay problema ninguno dale con la después que la después que la cuelgue el cocho ¿qué pasó? Nande o sea Moreno Martín lo fue a conversar al cocho Nande lo agarró de la cintura dijo vení vení vamos a pasear vení salí de ahí dale Luis lo sacó a hablar escucho era roja para Enumba que ya tenía amarilla encima tiene razón era roja para Enumba que tenía amarilla lo que pasa es que cuando se cobran este tipo de faltas no se hace el tema del doble del doble perjuicio y mirá mirá se va Enumba mirá se va Enumba ingresa el 3 Agredo se retira lo dejó pegado al paraguayo Franco se retira con la número 19 Marque Enumba ingresa con la número 3 Jesús Agredo viene le va a pegar el cocho y arrasca a Eta en Maldonado América y el mundo lo va a escuchar primero por la fidelidad del 88 1 que sube así canten canten de los Ramones que canten le va a pegar el cocho el lejos de Barline allí toma unos pasos va por el cuarto el cocho y arrasca a Eta a pintar el árbitro va el cocho por el cuarto va el cocho por el cuarto va el cocho por el cuarto y arrasca a Eta y arrasca a Eta por abajo por por fiado el campeón del siglo Uruguay 4 agarró la pelota dijo no pará pará vení 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 la tenía Brian Rodríguez el campeón del show le dijo es mío y sabés qué lo fueron a conversar y el cocho lo dejó él acomodó la pelota y la puso por su espalda con una calma con una tranquilidad espectacular Uruguay golea 4 a 1 y ese 1 a 3 Bolivia es solo porque nosotros hicimos todo para que nos hicieran el gol la pelota la van perdiendo recupera Bolivia que viene por este sector de la cancha jugando para Sagredo Sagredo con ella Sagredo toca más la pelota más atrás para Quintero Quintero cambia por aquel sector de la cancha para Roberto Fernández Roberto Fernández que avanza avanza Fernández viene jugando para Villarruel Villarruel por el medio tiraba para Saavedra abre por este sector del terreno de juego aparece Sagredo Sagredo que viene jugando para Vaca escapa Vaca viene para Martín se quedó el arquero para mí es penal para mí es penal para mí es penal 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 lo desacomoda el boliviano en el área hay penal para el equipo boliviano Cardonere sin necesidad pero es penal para mí sin necesidad pero es penal viene a Roberto Fernández la falta al penal para Bolivia ¿te acuerdas hoy en el gol que pasábamos de Lugano? fue contra dos también acá en Montevideo pero fue en el estadio el penal a Fernández creo que no hay dos opiniones Néstor Abreu a primera distancia me pareció penal sí Luis que lo desestabiliza Nández sí 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 terrible penal voy contigo que en realidad todavía estamos cuatro a uno y está Muslera en el arco esperemos a ver si podemos tener esa posibilidad de que Muslera se quede con el penal a ver si la podemos guardar como un gol le va a pegar el goleador boliviano el goleador de las eliminatorias Marcelo Moreno Martín se prepara me dijiste se me olvidó el nombre ahora del chaguero del Barcelona que va a ingresar el número cuatro va a ingresar con la número cuatro Ronald Araujo Ronald Araujo se tira el boliviano en el replay vos sabés que me tengo que casar contigo Abreu sí parece que es leve el contacto de Nández no es para penal pero no sé si lo estarán viendo en el bar y no están mirando el bar a ver ponete la manito en la oreja para agua es lo que le reclama Godine anda a mirarlo allí se arregla la media capitana y le habla pero no va a cobrar el penal bueno no fue penal ahora viendo el replay no fue penal claro le va a pegar el Moreno Mártir bueno como el bar así para que se puso la manito en la oreja no, no fue penal no fue penal venga a revisar lo que no fue penal para agua allí se le arriman al árbitro dice salgan de acá salgan de acá le van a avisar le van a avisar que no fue penal no, no, no es que no fue penal la va a revisar el bar no fue penal no fue penal señores voy contigo de vuelta que viene a ver el número 11 me parece en el equipo boliviano a ver lo tengo muy lejos fue con números dorados Franco va a ingresar con la número 11 en Bolivia Rodrigo Ramallo Ramallo va el árbitro al bar acá hay una cosa clara el bar se dio cuenta que no es penal porque si no le dice tiralo no le dice anda a mirarlo sí, sí y allá manda todo el banco de suplentes de Bolivia salgan de acá mira 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 no lo dejan chequear el bar los bolitas se le arrimaron todo y yo no te hagas que loco allí el paraguayo y era A por A mi hijo va a mirar el bar bueno Lampe de inspector de tránsito corriendo a sus compañeros veamos ese boludo Lampe dice yo los corro pero de riojo mira allí el árbitro bueno se van a morir de frío Pereiro y Ronald mira mira la carita negro Ronald Araujo sí, sí a ver va a mirar no va a ser penal no que no va a ser perdón ya le digo que no va a ser a ver paraguayo lo va a cobrar va a tomar va a tomar un TVB claro si esto lo hace cuña acá usted está malo como una araña vamos a decir cuánto hace que tenemos el partido parado y mirando por favor más agilidad necesitamos pues lo tiró es bicheta que tiró el boliviano no lo a ver no lo toca no lo toca no lo toca cállese no sea el cagüete a ver que me dice el paraguayo dice que vaya que vaya a vender una ramona le da una para ramona a ver confitería rolling conste espera con factura calentita a 3 veces por día con menú variado todos los días tenemos servicio de lunch avenida guapacito de yerbal teléfono 096 694 996 en el paladino no pasa esto porque no tenemos más venga va a tener esto bueno vio usted se enoja con lo de acá hace media hora que está el paladino estoy de acuerdo si un uruguayo estaba tomando mate esperando esto se le volvió tereré que lo tiró más agilidad y encima dale con desnaturalizar el fútbol no jorobes más querés se enojó el tasa yo te dije bueno sigue mirando el árbitro Ronald Araujo y Gastón Pereiro le va a llamar el maestro y le va a decir venga si muchas veces le van a morir el frío acá está el boriviano también el número 11 que va a ingresar están allí al costado ustedes vienen con un delay por lo menos de 15 a 16 segundos o sea todavía sigue acá el paraguayo ¿qué me dice el paraguayo? otra más Ramona dice bien otra más Ramona Semanario Realidad llegando gratis todos los viernes en su edición papel en todas las redes con sus clasificados Semanario Realidad hacer realidad lo que buscas teléfono 42 23 99 98 dijo el árbitro según el bar penal hoy por el bar se te quemaron los papeles para el agua cobró penal para el equipo paraguayo perdón al cuete fue al bar el muchacho al cuete fue al bar quien estaba seguro que le tiene que decir no voy a mirarlo es penal punto al cuete todo este tiempo perdido no no en esa tengo que decir papu o sea si lo llamaron le dijeron vení mirala después corregora la voz le va a pegar Marcelo Moreno Martín el brasileño nacionalizado boliviano agarre le va a pegar Moreno Martín el tata el barba no quiere injusticia dale nene dale nene le va a pegar Martín bajo una silbatina abrumadora en el campeón del siglo tomó carrera el boliviano el nene muslera del arco pita al árbitro va Martín gol de Bolivia gol de Bolivia Moreno Martín 38 4 a 2 le pegó bien Martín le pegó bien un gol que no debió subir al marcador porque el árbitro cobró un penal que no fue pero le cuento vamos a jugar como 6 o 7 minutos más ¿sabe? vamos a jugar como 6 o 7 minutos más porque el juez demoró una vida para cobrar un penal hay tiro libre que lo va a ejecutar el número 4 Araujo para el equipo Uruguayo tiró la pelota para David Terán que bien que la bajó Terán la pone la pincha en el botín tocó atrás para Arambarri Arambarri que tiró le va a pegar Martín el remate que va quedando para Arampe ahí este saca potente disparo arriba va a ganar Josema Josema para Araujo Araujo que viene jugando más atrás para Mollera pero este le pega más allá de la mitad de la cancha al calteño Arambarri le va a quedar la pelota allí ¿qué pasó? levantó la mano el árbitro posición adelantada y tiro libre para el equipo Uruguayo que ya están jugando va a terminar 51-30 hasta los 52 déjame la última relatar Cardoner allí domina la pelota José María Siménez toca atrás esta es la última va para el Caragol no va a llegar va a recuperar al equipo boliviano y si es la última para ello terminalo ahora dejáte de embromar terminalo pitá para Guayo se te calienta el Terebeno se te enfría el mate arranca otra vez Zagredo Zagredo con la pelota pega para su hermano tiró para Moreno Martín tiró para Zagredo le va a culera ahora sí no vamos que la cantene se termina oh a la música Uruguay venga de fondo Ramona venga 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 porque son tres puntos fundamentales rumbo al camino de Qatar señoras sí señores pitó el paraguayo ha ganado Uruguay Uruguay 4 Boliviano de una patria entera vamos unidente hasta la muerte sí señor celeste hasta la muerte yo me venga joder Cardoner con que terminamos sufriendo que nos terminamos regalando al final analícelo usted después si quiere pero ahora déjeme festejar Uruguay acaba de ganar por cuatro veces en la vuelta al público a la cancha en un partido histórico por primera de la elección del siglo porque el que viene arriba nuestro jugador dejó puntos en quito y nos arrisó porque Colombia que nos respiraba en la nuca no gana bocato y cardenal en noche completa pero mirá que resultaste atrevido decirme a mí que no voy a festejar una victoria de Uruguay Uruguay no va señor